Nosotros nos mentimos cuando le decimos que él en verdad Todo quedó grabado, no viene, estaba grabando esto para acá cuando Julio estaba acelerando para atrás y ahí el carrito dando vueltas Si, man, estaba ocupado ya El ventilador del puñado El pacho también, pues El pacho ahí Mira, lo iba a hacer arrancado, ve Si no hubiéramos quedado, ¿no? Esto defendió, ve Esto lo pacho más de lo que estaba allá, ve No estaba quebrado así Aquí está el pacho, ve Y mira, ve Miren, la vez pasada que usted le dijo a Coco que no le quería el carrito porque de seguro también se lo iba a echar y que va al dicho bien, chinos, no se lo ha echado el carrito, ¿no? para ya lo va a votar no imagínate la era votado toda y hubiera caído encima del sonido por eso no lo que estaba diciendo nada no pues que había que reparar estos toques porque si no peligroso la babosada se caía y ahora viene el coco pero no hombre esto ahora yo me yo no entiendo perfectamente como se siente en este momento pero lo que yo le digo es que ahora si sea consciente cada quien sea responsable de lo que uno daña para ir aprendiendo de que uno tiene que reparar esto oye Alejandra oye Coco está como que está lejando él está acostumbrado a que puede joder todo oye Camarón o sea Camarón de parte de él no le va a decir que tiene que pagarme pero es que prácticamente es muy buena para manejar estos animales y te dije a las nueve papas que pasó pues papá a las nueve ah si va siempre vamos tarde donde tu mamá? de Julita pequeña si hace la calle Julio si va ahorita igualita lo que está haciendo ahorita va te voy a tomar una foto para que te mande otra canasta va como una canasta va dale uno dos tres cara sexy ahí está más que Julio para la cara que tiene para ahorita eh oye boyacita acá está bien chaduro pues si este Coco le voy a decir la verdad lo que iba a decir nada no va a ayudarle bueno Julio para manejar lo que es carro y maneja bien el bicho lo malo de él es de que todo arrebatado ya maestro maneja muy rápido muy rápido todo y lo peor que se cree se cree profesional para que a él no le va a pasar un accidente intocable cuando yo manejando también me dice cuando vas a maniobrar esta cosita en espacio reducido en espacios reducidos hijo eso tiene que sacarlo despacito papá y aparte de eso te pone a jugar con la mexicana solo para que no escuchara que me estaba llamando le das todo y te vas para atrás con todo y más de cómo te dice hubiera habido una persona y julio nunca jamás el lugar donde hay persona va a andar con esa cosa como que son locos hijo este niño y este dicho va a ver cómo es de medio el tratado como bomba y se hubiera puesto detrás de un julio es que cuando hay gente tenés que andar despacito papá aunque hubiera salido ya que era todo libre pero si hay gente y animales tienen que andar y esto se cayó por un lado y yo me caí y metí el pie así bien acelerado entonces camarada o sea que se hubiera movido en eso la cosa esa te la arranca y ahora cuando usted me dijo que quería subirse con la alejandra que le dije yo no son un juego es que estas máquinas no son juegos y y y y y y y Nosotros no nos hagamos responsables de nuestros actos y las cosas que vamos a hacer. ¡Tengo que hacer en Chuto! ¡Atención! ¡Bien grande la mano! ¡Jajaja! 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 ¿Cuál niña? ¡Jajaja! ¡Esta niña! ¡Jajaja! No puede poner mal a Julio nada. Cuando fuimos a hacer la carrera allá, le dijo, cuando ya venimos para arriba, le dijo a Julio, agárrese bien que en 5 o 10 minutos vamos a estar arriba. ¡Para carrera! ¡Para carrera! ¡Y si vieno! ¡Jajaja! Y se vino y rum, 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 rum. ¿Porque Julio me vas a llevar?" ¡Vos no me vas a llevar! ¡Para ahí venían mis carros! ¡Me vas a llevar! ¡Me vas a llevar! ¡Para ahí venían mis carros! ¡Ajajaja! ¡Venían mis carros! ¿Quieres vivir y no andes con Julio en la moto, prácticamente? Sí, mira, nosotros veníamos en el carrito, y entonces nos preguntó, y是, Inal y Camarón a donde va adelante. Y entonces vino y, dije, aquí sale con La Maratemia, teníamos a saber qué, pero ni un solo y se fueron pelados que me harán esa moto hoy ya viste la consecuencia de la en una moto de cascamonía va a ir a terminar en la carretera si no hubiera tenido ese ángulo y luego lo hubiera lo hubiera arrancado lo llevamos eso le salvó y yo por un segundo pensé que maurice lo había sacado pero yo sé que él es cuidadoso no es loco si yo pensé que él lo que había agarrado yo no me acordaba acabar pero puede llevar el monstruo juega lo decía pero no quería para salir de retroceso rectecito dar la vuelta aquí y salir de frente para que no escuchara la americana porque yo escuché el acelerón de un solo y él cuando le dio para atrás si si ella le dio la vueltecita al acelerador y sale con todo para atrás tenía que salir de retroceso girar para el frente y salir del frente si había espacio está un pica y si es cierto pero pero había espacio no hay y lo tratamos viendo el poste es que vienes con un cate de maíz y el maíz también imagínese la canasta imagínense si hubiéramos estado nosotros atrás y hubiéramos estado en grupo en grupo y grabando si es que lo que no traía jalándolo si antes no cayó pero tan rápido ay dios mio otro 6 para todos los ejércitos mire ahora que Julio son responsables de sus actos así como todos hacemos responsables de los nuestros no 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 todo papero mire como mira de aquí de espanto si es que ya caía me ganan no hay alergia de eso verdad ay ella sabe es que yo no que dijo hay alergia de eso yo creo que no es que ella estaba ahí cuando está trabajando entonces ya sabe que no mire mire chito si son brutos van a dar la vuelta y caben por bajo y a dar la vuelta se van a ir para allá no no se van ah es que ven todo ese montón de cosas por eso es que ellos se desconocen ah ya tienen el tatuaje miren ya tienen el tatuaje bien eso ellos son igual que las mujeres si ya saben por donde van a pasar si ellos saben su caminito cama pero al ver esto usted no le dan así que como cositas así por descuidos y así si me da si me da pero no cuidan o descuiden y así tal espérame si me da colerita y pero al final pues si que que saca uno con decirle un montón de cosas pues o sea mire yo no sé a uno también usted ya tiene siglos de estableciendo coco desde que estábamos allá para que andan lavando los carros para atrás y bajas al lado cocos puede andar un hijo mío aquí y después para encima o un niño cualquiera no solo un hijo mío por eso les pasó en la bolqueta allá les pasó en la bolqueta allá les pasó en el carrito aquí ojalá que algún día les sirvan las experiencias y vaya madurando es como les digo yo a esta vista ajá que pasó bichito como te amabó Julio como te amabó chino que chinito yo le iba a decir que mi mamá que si no era ni un problema que viniera la mamá de ella la mamá de ella cuando? a hora a que hora? pasame a ella ya está tú con esto en frente nosotros no comemos ajá pues si dijo que si no era ni un problema entonces que si así si no era ni un problema si hubiera ella le llamaba pero ella ni viene vos tu mamá ni viene tu mamá ni viene dijo que si iba a esperar a ellos yo iba si iban a venir a ellos pero vos te si por una canasta lo que pasa es que ya es la última la tuya mira la que te habíamos prometido a gobe que te habíamos prometido ajá ya está la apartada la tuya esta es solo para ti esta es tuya y la vas a poder vos andale quiero ver no si no todo no me todo no me todo no me todo este bichito no es nada este cholo este este niño este niño mire no es por nada pero es un coco segundo hijo aquel día agarra la 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 como se llama la la patineta del niño del pop la grande la como se llama esa cosa la el escuro el escuro el eléctrico camarada y andaba a toda velocidad y en eso se descontroló se descontroló y cayó la vista de falla mire iba en medio en medio del parqueo de los carros va iba en medio de los parqueos los carros y se cayó de la cosita esa pero pero iba o sea la cosa esa iba corriendo y él iba de arrastra prácticamente y no la soltaba cámara iba así y la cosa iba viera visto y iba toda velocidad me y a donde fue allí en medio allí no 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 puede salida iba yo pero viera como como íbame y no al final la tiro por allá y él salió por otro lado y el pop no no por favor no decía porque la pobre escura de él jajaja ahí estaba la piscina como está rota él venía arriba y se fue aquí y da la vuelta va y se deslizó y en las parejas que es que es bien bien como se llama viva ventado ese como se llama lo que manejan así lo que como llama temerario este bichito es temerario y entonces pero imagínese que así así empieza y el final es coco final es coco mira ya está maury viendo como diablo pase para arreglar eso es porque ni modo va y así como estos días que está haciendo ventarrones es mejor arreglarlo antes porque no así voladita la va a ser todo le digo yo este porque me da permiso de ir si le dejo un video quien me habla también voy a llevar al pincel para recordarme aquí lo han estado ahí pero no me dejan ir o sea te acordabas porque mira hasta la mano lo ando jajaja pura paja le ando ya rato te dije yo anda pintarte dije yo hoy si ya se mira diferente mire pero ya lleva parte yo también pues la hoy si ya se mira el avance y todo es que bueno soy yo para hacer estas cosas va me sorprendo pero colores oscuros porque eso va a agarrar como a veces el lana verde entonces tiene que ser como el rojo el azul el morado puede ser otro le gusta el gran trabajo que hemos hecho cuesta que es que pimenta que del tono pero lleva más capas ese color de ahí arriba le voy a dar verde pero los otros dos el verde que combinaron de allá de la sandía lo pueden usar también por ahí de la piña de la piña de la piña no el ver el verde de arriba el verde la piña de la piña azul azul verde de piña y verde claro si quieren o cualquier color ahí rojo puede ser también rojo rojo no la amarilla no creo que le va a pegar azul abajo verde de piña y aquí le falta pintar también a esta de abajo cambiarle el amarillo porque todo amarillo ahí faltan uno o dos colores más en el amarillo de en medio y aquí tenemos de grabar ahorita alejando así que déle mamá y fíjate que me cumplió porque dije me hubiera un break de dos horas y sí que me hizo los que no se bañan tiene suerte y aquí necesitamos ayuda si hay mano tiene que hacer todos los cuadros si lo otro que ya está pintado para medio rápido pero ya casi ya casi ya casi ya casi claro me mandan más sí que está bonita pero que yo creo que ya si les hace el repaso es más bien no lo defiendan no lo podemos acabar va creerse diciendo y entre todos lo hemos hecho va entre todos el diablo cierto el diablo dijo de ayer y cuando vinieron las pupusas se fue y jamás regresó es que el hambre lo ha matado uno usted vaya diablo agarre algo aquí y dele también ok ves si un pincel cada uno y él y uno por el pincel y agarra un color cada uno y ya al menos al menos la parte frontal ya lo de atrás puede que quede así para después pero la parte frontal si en sí para el que delito daisy ya terminaron aquello busco la vaya vaya